a un nuevo sorteo del motilón hoy el 10 de mayo del año 2022 los saludamos en directo desde el edificio Rosetal, la lotería de Cúcuta y apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 10159 para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la lotería de Cúcuta control interno de la gobernación de norte de Santander y apuestas Cúcuta 75 JJ Pita y compañía señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡autorizan! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores vamos a proceder a jugar las balotas mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector, vamos a conocer los números ganadores para esta tarde iniciamos con el 0 a continuación repite el 0 continuamos con el 9 y terminamos con el 1 ganadores con el superpleno 0-0-91 ganadores con el pleno 0-91 señores delegados ¿es correcto el resultado? es correcto felicidades a todos los ganadores las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón la suerte de nuestras raíces recuerde seguirle apostando al chance legal así generamos empleo y salud para la región feliz tarde gracias a todos los ganadores de esta tarde gracias a todos los ganadores para la región